señor cano por el postergado de la fecha número 13 se enfrentaban los dos mejores equipos del torneo el campeón fui a la pelota contra el subcampeón viernes cultural un partidazo y otra vez hubo lluvia marito grido oiga le digo un diluvio torrencial tuvimos una infinidad de problemas técnicos viernes cultural salía con sánchez rodríguez coria medina hermindo rodríguez lázaro vera ruiz cortejarena barrera pérez acuña el chueco álvarez dirige el cordobés mire acá el dibujito tres en el fondo tres en la mitad un solo delantero no estuvo el avatar marcus y vaya que le hizo falta a viernes cultural porque es un jugador desequilibrante que te marca la diferencia sobre todo ante estos rivales de jerarquía como fue a la pelota como respondía el razonero con gutierre salarco sandoval brian lugo cristian monzón pereira esteban sandoval david lugo maxi pereira maxi jubel y brian medrano dirige tácticamente el alemán ferreira si el dibujito dos en el fondo tres en la mitad dos delanteros no jugó el pupi ferreira lo hizo david lugo más adelantado monzón el vikingo pasó a la mitad de la cancha jugaron sin referencia de área sin nueve con dos jugadores más sueltos lamentablemente ranzato estaba dormido pero los muchachos de viernes cultural le cuento le hicieron el pasillo a fui a la pelota como dicen en españa aplaudiendo al campeón realmente un gesto deportivo hermoso muy lo hable sí 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 siempre destacable este tipo de gestos y bienvenidos en gol y ocho por supuesto nos metemos ahora sí en el partido señor cano a ver el genio del fútbol amateur se recortó y probó de zurda por poco no más intentó el 10 en una baldosa en cuenta el espacio el remate cerca y bueno y lo bañó al pobre arquero oiga le digo esa cámara después en el segundo tiempo se apagó hubo un cortocircuito bueno nos tuvimos que hacer malabares para llevar adelante todo esto mientras usted estaba dormido en su casa o viendo dibujitos animados como es de como es el que le gusta mickey mouse el que le gusta usted a ver el negro pereira juega acá con el vikingo monzón que hace el 4 se recorta juega nuevamente para atrás con medra que siempre tiene salida clara ver el peque ya está lugo david que va a ser david golazo qué hermoso gol una media vuelta fantástica una jugada colectiva hermosa se ponía el 1 a 0 de entrada una jugada magnífica vemos cómo se lleva la marca de dos jugadores y lo deja solo para la media vuelta al hermano no me parece que es un gol fantástico porque él es diestro controla con izquierda y gira y saca la media vuelta de zurda nadie se lo esperaba terminator ruiz no pudo contener esa pelota y un gol muy importante muy importante porque abría el partido minuto 8 a ver acá medina benji price el yorugua sale jugando viernes cultural a ver qué hace medina juega acá con el yorugua y salvó muy bien gutierritos en dos tiempos en dos tiempos y con la cancha mojada retiene el remate gutierrez me sorprende benji price medina cómo se afianzó en el campo de juego ya que salió del arco no sí sí bueno en ese puesto hubo algunos cambios en viernes cultural porque digamos arrancó atajando benji price medina luego pasó pachorra lázaro y finalmente terminó atajando terminator ruiz minuto 9 a ver acá que nos preparó nuestra producción el tiro libre el negro pereira y sacó el derechazo qué lástima que nos llovió tanto a porque son dos equipos que tratan muy bien la pelota que juegan por abajo y con la cancha así se hizo difícil sí 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 siempre se complica igualmente fue un gran partido sí sí por supuesto son los dos mejores equipos del torneo minuto 10 a ver acá el genio del fútbol amater el zurdazo y espectacular fantástico extraordinario terminator ruiz bien ubicado el arquero me parece que no no va tan esquinado va al va al medio pero muy atento ahí el arquero para sacar esa pelota sí 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 resolvió muy bien terminator minuto 15 a ver acá el tiro libre medra y no te puedo creer no la pudo empujar ese laboratorio de fui a la pelota normalmente en todos los partidos hacen esta jugada y por poco medra hoy no funcionó pero le digo más adelante medra va a convertir pero no se me adelante ya vamos a llegar a esa jugada a ver acá el genio del fútbol amateur juega con medra a ver qué hace el 11 bueno el cambio de frente para monzón el derechazo que se iba arriba muy bien monzón siempre llegando además tiene marca esta vez más adelantado sí mucho despliegue hace el ida y vuelta constante a ver lugo david otra de las figuras de los puntos más altos de fui a la pelota a lo largo del torneo lugo el peque el derechazo ahí había un bosque de piernas la pelota pasó cerca del palo derecho de ruiz es increíble como estos jugadores siempre se hacen el espacio para rematar minuto 21 a ver aquel vikingo monzón el tiro libre viene el centro jubel y por poco ganó por arriba el genio del fútbol amateur conectó de cabeza y mire qué cerca que pasó ay 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 bezó el palo la pelota el cabezazo de juguinho si si le cuento fui a la pelota ya hacía méritos como para aumentar el marcador a ver acá qué pasó acá la levantó el yoru y le cayó a esta lugo en la pelota que pegó en el palo david sacó el derechazo monzón y la termina sacando acá el pit bull Eran minutos de fui a la pelota Pero lo tenía casi knockout A Viernes Cultural Vemos el remate en el travesaño Casi le tira el arco encima Tremendo, lo tenía contra las cuerdas Minuto 24 A ver, sale jugando desde el fondo Terminator Ruiz A ver qué hace el chueco El bochazo es larguísimo Se duerme Ranzato Por favor Gol El genio del fútbol Amater cuando no Afortunadamente tenemos La GoPro y vamos a ver Hay un blooper terrible Acá una confusión entre Yoruba, Barrera y Terminator Ruiz mira acá Vas vos, voy yo, se confunden Y el que no te perdone es Yuvel No, 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 no se le puede dar estas facilidades A este tipo de rivales y menos al número 10 Claro, aparte fue un golpe Anímico porque estaba por terminar El primer tiempo Y una cosa, claro Es irse en desventaja Uno a cero Y el dos a cero Se ponía todo cuesta arriba A ver Barrera El Yoruba ¿Qué va a hacer? Va a meter el bochazo Larguísimo Coria el mago Ay, 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 ay No le pudo pegar a la pelota Le cuento Acá nos espantamos Porque Vamos a ver En la repetición Se golpea muy fuerte La cabeza Afortunadamente No, no le ocurrió nada Mira acá Cae mal, ¿ah? Sí Un golpe terrible Por suerte no No ocurrió nada Miren cómo llovía Señor Kano Un diluvio Terrible Se nos mojaron todas las cámaras Mira, Ranzato ni siquiera podía Moverse No veía la pelota Ranzato Entre tanto Tanta agua Oiga, tuvimos que tapar las cámaras Bueno Le cuento Se nos complicó muchísimo Pero por suerte Pudimos sacar todo adelante A ver acá el Pitbull Cone A ver qué hace el once Mete el cuerpo Cone Bien, la hizo Medina Con el cambio de frente El Yoruguay Atento Gutierritos Muy bien acá Sin dar rebote Seguro el arquero La segunda llegada En el partido De Viernes Cultural Un remate leve De cabeza Pero bueno Había Por lo menos Daba un indicio De que podía atacar Sí, aparte Por cómo estaba la cancha Daba para pegarle De media distancia También quizás No hubo los suficientes espacios Son dos equipos Que manejan muy bien La pelota Pero claro Ocupan muy bien Justamente los espacios Para que no No haya ningún Lugar disponible Y mire lo que hizo Acá Por favor El enganche De Rabona Del genio Del fútbol Amateur Un destello De calidad Y acá el tiro libre Otra vez Juven La afeitó De zurda Sí, sí Un lindo tiro libre Vamos a ver Cuán cerca pasa No tan cerca Más o menos Danielito le digo Se empapó Que estaba debutando También el árbitro En gol y ocho Minuto seis Sale jugando de abajo El rossonero Acá Ya estaba en cancha El general Pereira A ver Sandoval Este sabe con la pelota También tiene buena salida El vikingo Monzón Sandoval Yuvel El genio del fútbol Amateur Lapis El zurdo Juega con el vikingo ¿Qué va a hacer? Va a sacar la bomba Gol El vikingo Sí Lo abrazaba El pupi Ferreira Se ponía El tres a cero Me parece Que hay un desvío En el chueco Álvarez Merecido Para el vikingo Que siempre intenta Ya había tenido Un remate al arco Y el arquero Sí, me parece Que esto es un poco De responsabilidad Sí, sí Me parece que Al momento de desviarse En el chueco Eso lo termina Confundiendo A Terminator Ruiz Y ya no había nada que hacer Minuto ocho A ver acá El saque de banda No había falta Acá Siga, siga Dijo Danielito A ver Se viene la contra Ya está El Pequelugo Sí, Medra Sí, sí, sí No, 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 no No, 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 no Se vistió de héroe El Pitbull Rodríguez Y mandó esa pelota Al tiro de esquina No te lo puedo creer Diría usted Mira acá ¿Hay falta o no? Le digo en esta jugada Quedó lesionado Barrera Que tuvo que salir De la cancha Después volvió El árbitro consideró Que van los dos Fuerte Pero no hay No hay falta Para él, ¿no? Y como le decía Después Le queda la pelota Muy atrás A Medra Que venía en velocidad Y no la pudo mandar A guardar Pero tuvo su revancha A ver Jubel A ver qué hace el 10 Siempre controlando la pelota Siempre con talento El vikingo Monzón Uy, qué pase Qué delicatesen Que tiró El negro Pereira Por favor Se me va lírico ¡Mire! Qué bien que juega este equipo Todos juegan Todos tocan Realmente Tienen unas condiciones Impresionantes Minuto 15 A ver el Pitbull No, pega la pelota En la barrera Se viene la contra De fío a la pelota Buenísima Acá está el general Sí, Medra Sí, sí, sí Sí, sí Golazo No, qué definición Soberbia No se emocione Señor Cano Que el besito No es para usted Se ponía el 4 a 0 Para el rossonero Me rompe el corazón Que no sea para mí el beso Pero bueno Me quedo con este golazo Tuvo la revancha Y bueno Fue mucho mejor Qué golazo Qué definición De crack De 9 Y pensar que Medra Es defensor Y le digo El mejor defensor Del torneo Así le digo Fue premiado Al final del partido Minuto 16 A ver el Yoruga Que volvía Sigue el 27 Juega con el Pitbull A ver qué hace el 5 Sacó el derechazo Y atento acá Gutierritos Lo llamaron Y atendió el teléfono Muy bien Gutierrez Que siempre Tiene poco trabajo Pero cuando tiene que estar Está Y acá le cuento Ya no teníamos la GoPro Lamentablemente Sufrimos un cortocircuito Justo en esa conexión Se apagó la cámara Pero bueno Afortunadamente No hay ningún problema Con la cámara A ver acá el derechazo Medra Probando Por poco Lo bañan Acá Terminator Ruiz Eso fue un sabotaje De Ranzato Porque es mi cámara Favorita la que se rompió Oiga Ese señor Ranzato Es un saco de sal Así le digo En el primer partido Me acuerdo Se acuerda Se borró Parte del material Acá nos llueve Se apaga una cámara Es un saco de sal Y acá se cayó Chiquito Pérez Pero no pasa el peligro Hermindo El zurdazo Bien Gutierritos Como siempre Lo decimos Arquero de equipo Grande Le llegan poco Pero cuando le llegan Responde Y sigue la jugada Chiquito El palo Y después No le pudo pegar La pelota Que se iba afuera Pasó el temblor Para afiar la pelota Bueno y este fue El momento En el que más Atacó Viernes Cultural Pero siempre respondiendo bien Gutierritos Y el palo Que ayudó también Mira acá tenemos La primera Se resbala Chiquito Pérez Acá está la de Hermindo La pulga Bien el arquero Y después tenemos También la otra De Chiquito Pérez Mira este pase Es fantástico Con el pecho La pulga Rodríguez La hace bien Chiquito Controla Saca el derechazo Pega en el palo Y después No te puedo creer Le pegó al aire Le pegó al aire Pero no va a los bloopers No 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 Minuto 23 A ver Lugo Salen jugando por abajo Los muchachos De Fiel a la Pelota A ver Gutierritos Que bárbaro Hasta el arquero Sale jugando Mire a Maga Como que se la va a pasar A Medra Y termina saliendo Para la derecha Además tiene un gol En el torneo Gutierritos Por el gol de Pena Una campaña Completísima La de Fiel a la Pelota Un justo campeón Le digo A ver acá El general Rodríguez Sandoval Sale jugando el 2 La perdieron acá Recupera bien el pitbull A ver Chueco Yair Ya está Sí, sí, sí Hermindo Gol La mandó a guardar Nomás En el final Del partido Descontaba De zurda Y se ponía El 4 a 1 Merecido para Hermindo Un gran jugador Que siempre intenta Siempre está Y bueno Ahí tiene su premio Entró muy bien Entró muy bien En el partido Aparte Ha sido muy importante A lo largo De la campaña De Viernes Cultural No había tiempo Para más Gran victoria De Fui a la Pelota Por 4 a 1 Ante Viernes Cultural Y ahora sí Nos vamos a la premiación Señor Cano El mejor volante El pitbull Rodríguez De Viernes Cultural Muy bien Muy bien Un gran jugador Sí, sí, sí El mejor delantero Mira acá El genio del fútbol Amateur Maxi Jubel El mejor defensor Brian Medrano Un jugador Con mucho talento Que tiene muchos golpes A ser defensor Mira acá El balón de oro Para Jubel El mejor jugador Del torneo Bueno Va a tener para En la vitrina Un montón de trofeos Mira acá El goleador El botín 23 goles Otra vez Maxi Jubel Y acá empezaba La premiación La premiación Las medallas El equipo Viernes Cultural Acá el chueco El chueco Álvarez Estábamos poniendo Las medallas Y acá está Tarzán Un personaje El tío Mira acá El favorito De Diego Ranzato En ese pañuelo El estilo Axel Rose Es un grande Tarzán Mira acá Estamos premiando Al cuerpo técnico De Viernes Cultural Al cordobés Que también felicitó A los muchachos De pie a la pelota Y acá está el campeón Estábamos entregando Acá las medallas Para el Peque Lugo Bueno una campaña Memorable ¿No? El que más goles Convirtió Al que menos Le hicieron El goleador Del campeonato Mira acá Le empezaron a cantar A Ranzato Un cantito de cancha Porque claro El señor Ranzato Públicamente Se identificó Con Viernes Cultural Y los muchachos De pie a la pelota Se lo hicieron saber La tenían guardada Para Ranzato Está bien Está bien Yo tengo varios cantitos Para Ranzato De toda índole Claro Y mire acá El Pupi Lamentablemente No pudo asistir El alemán Ferreira Pero Si también Fui a la pelota Llevó Su hinchada Ahí estaba la copa El negro Pereira Bueno Mucha alegría En el plantel Es hermoso Esa sensación De sentirse campeón Algo que usted Nunca va a sentir Porque nunca va a ganar Nada usted Nunca Nunca ganamos nada Con nuestros equipos Que hemos jugado campeonatos Nunca Un tercer puesto Hermoso Una vez sacamos Una medallita Algo es algo Si mire acá Estamos entregando La medalla David Lugo Que jugadora Increíble Lo que juega Ve acá Acá nos decía El general Pereira Si no teníamos Un trofeo Para el lírico Porque claro Salió varias veces Número uno Tirando unos caños Pero memorables Fantásticos Y seguíamos acá Con la entrega De medallas Para el campeón Acá está Gutierrito Que estaba enojado Le cuento Me cargaba Me decía Que para él Era el trofeo De mejor arquero Eso es lo único Que quedó pendiente Por entregarse Lo ganó El dragón Brites De cuento De Decaño Valedobles Si El negro Pereira También Que está un poco No del todo Contento Porque quería Ganar el trofeo A mejor volante Me mandó Un mensajito Ahí Y fue difícil La decisión Habían varios Buenos jugadores Muy peleados Si Y Ranzato Metió su cuota Ahí le digo Usted sabe Que Ranzato Está identificado Con Viernes Cultural Pepino Feliz Todos contentos Claro Mira acá Todos con la medalla Después ya vamos a ver Mira acá Los trofeos Felicitaciones Muchachos Gracias por tanto Fútbol Son unos cracks Sucks ¡Gracias!